¿Cómo oscila el síndrome intestinal irritable? Oscila de esta forma. Hay un pico que vemos que alrededor de los 30 a los 40 años, después desciende y luego una subida suave. En las mujeres y en los varones se reproduce esta oscilación. Pero hay que ver de forma curiosa que mientras en los varones a partir de este pico empieza a descender a valores verdaderamente bajos de prevalencia, en edad deselevada, la mujer sigue elevando y sigue mostrando esa mayor prevalencia que habíamos visto antes. ¿Todos estos enfermos, 100 millones de personas acuden a la sanidad, a que les emocionen sus problemas? No, en absoluto. Aproximadamente consulta uno de cada tres. Y se hacen estudios suficientes en asistencia primaria. Luego un 20% de este 30%, es decir, sería un 100% aproximadamente, ya llega a consultas de especialistas y un porcentaje muy pequeño requiere investigaciones más o menos sofisticadas para llegar al diagnóstico. Pero vemos, la gran mayoría de los pacientes que tienen un intestino irritable no ha visitado todavía al médico. Supongo que se deja llevar por el consejo del amigo, del frutero, no sé qué, pero realmente no van a hablar. ¿Cuál es la razón por la que los pacientes que sufren estos síntomas van a buscar una ayuda en los profesionales sanitarios? Pues, una muy importante, sobre todo en los enfermos de más edad, es la canciorofobia. Miedo a tener tumores. Tumores, sobre todo, como bien decía antes, tumores de córno. La intensidad del dolor, el dolor fuerte, estimula más a consultar, un dolor más débil. Aquí los enfermos que tienen ansiedad, depresión, también suelen consultar con mucha más frecuencia. Bueno, y no olvidamos, en los bajos de nuestro bloque hay un centro de salud, el pajar y consultar. Eso también es otro factor. Pero, cuando hacemos síndrome de intestino y algo de córno irritable, ¿qué órganos se pueden ver afectados en este síndrome? Evidentemente, antes, córno irritable, pues el intestino grueso. Pero es que podemos ver alteraciones y trastornos a nivel de cualquier parte del intestino, que son famos, córno, intestino al lado, por supuesto grueso, pero también en el tracto biliario, incluso en el tracto genico-binario. ¿Qué tienen de factor común todas estas partes y estos órganos? Todos tienen músculo liso. El músculo liso parece que tiene algún trastorno. De hecho, alguno ha propuesto que, en vez de llamarle síndrome de intestino irritable, se llamara síndrome del músculo liso irritable, porque todos se componen de músculo liso en su estructura. Y efectivamente, hay síntomas que no son del córno, evidentemente, la diarrea, el estreñimiento, es el córno, el protagonista, pero es muy frecuente que los enfermos tengan dispecias, como náuseas, vómitos, distensión abdominal frecuentísima, trastorno de la admisión y, muy característico, dolor de espalda y zafalea, que no tienen nada que ver con el aparato digestivo y esas sensaciones dolorosas comprometen a otro lugar. ¿Qué duele? Esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos a los enfermos con síndrome de intestino irritable, vemos que tienen en su abdomen cicatrices de cirugía con mucha más frecuencia que la población general. ¿Qué quiere decir? Que ese dolor que ellos sufren periódicamente, a veces es tan intenso y se localiza en áreas tan comprometidas que se confunden con apendicitis agudas o con problemas de la vía biliar, de la recícola, de la ciencia arterial. Y en un momento determinado, la confusión da duda a la que el cirujano no se plantea más duda, acuda al quirófano y opere. Y se da cuenta que no hay un apendicitis agudas, que era un dolor propio del córno de una intensidad que semejaba a la pendicitis agudas o un problema biliar que no era la cápsula dolor y el intestino. Pero ese enfermo ya está operado, ese enfermo ya tiene una cicatriz y ya pasó por un quirófano con un problema que no era orgánico en la funcionalidad. Esto es un poco ecatológico, pero era para ver cómo hoy medimos lo que los enfermos dicen. Porque claro, el concepto diarrea y estreñimiento en los enfermos es muy variable. Hoy le plantamos este cuadrito, esta escala de visto, y le decimos las deposiciones que usted hace, ¿cómo son? ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas? Evidentemente esto lo llamamos diarrea y esto lo llamamos estreñimiento. Pero es el enfermo el que dice el tipo, y así definimos mucho mejor, sobre todo en los estudios, el tipo de posesión que tenemos. ¿Cuál es la historia natural? Es decir, ¿qué pasa con esta enfermedad agroántica? Hemos dicho que perina no mata a nadie, pero queremos que el concepto mortalidad lo vamos a sustituir ahora por otro concepto. Pues bien, es una enfermedad que oscila, como todas las enfermedades emocionales, pues con crisis más o menos intensas, otras menos, y con revisiones a veces espontáneas, es decir, sin hacer nada, y otras veces inducidas por tratamiento. Con feriómanos de reactivación, que a veces conocemos la causa, por ejemplo el estrés suele ser una causa bastante reconocida, pero no sucede así en todos los enfermos. Y esta es la onda por la que se desencuenten todos los cuadros funcionales. Decíamos que el sistema intestinoleitario, entre todas las enfermedades, tiene morbilidad, es decir, número de personas que padecen una enfermedad. Algunas enfermedades tienen otro concepto que se llama mortalidad, pero aquí no hay mortalidad. ¿Por qué lo sustituimos? Lo sustituimos por un parámetro que llamamos calidad de vida. Y curiosamente, una enfermedad que no mata, produce una mala calidad de vida a los enfermos. Es una paradoja, pero es así. Aquí, con este tipo de cuestionario, que se llama SF36, y tiene 36 parámetros en distintos bloques, son 7 bloques, vemos que prácticamente todos los bloques, excepto el bloque que se refiere al físico, al problema físico que los enfermos entienden, en problemas sociales, en problemas emocionales, mentales, etcétera. Todos, 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 son mucho más evidentes y aprológicos en este sentido en los sujetos con síndrome de intestino irritable que en los sujetos de la población general a la que se refiere este estudio. ¿Cuál es la causa? Pues le tengo que decir de entrada que no sabemos por qué es el proceso de síndrome de intestino irritable. Pero vamos a pincelar algunas cosas porque se ha dicho trastornos del movimiento, alergias, infecciones, trastornos psicológicos, etcétera, sobre el crecimiento bacteriano. Luego el doctor Wagner hablará también sobre alguna cosa de estas. La inflamación es un concepto que se le está dando cada día más importante, pero no una inflamación intensa, es una inflamación subliminal, suave, pero que desencadena una serie de trastornos que parece que pueden justificar algunos enfermos, por qué alguno enfermo tiene este control. Se ha visto que después de gastroenteritis aulas se desarrolla o se puede desarrollar un síndrome de intestino irritable. Parece también que hay predisposición genética. Quizá las alergias, los alimentos tengan algo que ver. Y por supuesto, y el doctor Wagner hablará de esto mucho, microflora alterada. Todo esto que hace, pues, afecta a las células y afecta a transmisión nerviosa en última instancia vía médula alquinal, y el cerebro va a producir trastornos del movimiento y trastornos de la percepción. Esos dos puntos son claves y vamos a intentar aclararlos un poquito. y vamos a intentar aclararlos un poquito. y vamos a intentar aclararlos un poquito. Gracias por ver el video